Un paseada, mi amor. Sí, parece mal. Es un video. Cogemos nuestra mano derecha. ¿Vale? Y agarramos el interior del guante izquierdo, el de la L. Y lo colocamos un poquito así. ¿Vale? Para poder. Y ahora, quiero que os fijéis en el guante izquierdo. Quiero que os fijéis dónde está el dedo gordo de ese guante. ¿Vale? ¿Lo veis? Pongo la mano en posición torpedo. ¿Vale? Y sin soltar esta mano, esta mano tira fuerte del guante. Voy buscando el camino del dedo gordo. Intentando que quede por encima de la baza. No soltéis esta mano. ¿Vale? Intentando que quede encima, moviendo. ¿Vale? Ahora, cogemos dos dedos. Con la mano que tenemos en Guantana ya. Y el resto de dedos, escondido. ¿Vale? Dos dedos, dos dedos. Bien. Y cogemos con estos dos dedos, el interior del guante derecho. Así. ¿Vale? Y ahora otra vez me pico dónde está el dedo gordo. Pongo la mano en posición torpedo. Y busco el camino del dedo gordo. Probablemente. ¿Vale? Y tiro fuerte para que me quede encima de la baza. ¿Vale? Sí. ¿Bien? ¿Qué problema podemos tener? Que se nos haya quedado un dedo atravesado. Eso. Esto se soluciona ya cuando tengamos las dos manos engantadas, hacemos. ¿Qué problema podemos tener? Que se nos haya quedado libre la mano. Que no nos haya cubierto la baza. ¿Qué te ha pasado a ti? A mí, sí. ¿Vale? Si esto pasa, en el último momento tengo que intentar coger fuerte un guante y dar. Vale. Eterno. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Sí. Sí. ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? De simple o… Gusto de cirujana. Sobre esa se va a hacer una sutura de cushing, que es la única que comimos el otro día. Una sutura de reinversión. Que se hace con los bordes. Luego la otra. Después haríamos una sutura de tejido subcutáneo y después la ingen mies ranca al haciendo. O cuatro líneas de suturas. Aquí vamos a mostrar la otra. ¿Vale? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!